Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro video para el canal. En esta ocasión les traigo 5 mods que estarán agregando nuevos enemigos increíbles a tu Minecraft. 5 mods con temáticas diferentes y que estoy seguro que al menos uno de ellos te encantará. Pero antes de comenzar déjame pedirte que por favor dejes tu like y te suscribas, ya que eso me estará ayudando enormemente a seguir subiendo contenido como este cada semana. ¿Pueden creer que solamente el 9% de mi audiencia está suscrita? De verdad si esto sigue así me voy a morir. Dice que ustedes no quieren que este canal desaparezca y me ponga a trabajar de verdad. Con tu ayuda el ejército de lechoncitos cada día se vuelve más poderoso. Así que si tú también quieres ser un lechoncito y no perderte ninguno de mis videos que estás esperando, suscríbete ya. Y luego de tremendo spam, ahora sí que sí, comencemos. Comenzamos el video con un mod bastante simple y que fácilmente podría ser parte del propio juego. Pues Enemy Expansion es un mod que añadirán nuevos enemigos y variaciones de los ya conocidos como zombies, esqueletos y hasta incluso abejas. Ahora en nuestro mundo se estarán generando nuevos zombies en mucho mejor forma, como los corredores y los forzudos, que serán un tanto más molestos y peligrosos. En cuanto a los esqueletos también habrá arqueros mejorados, que te estarán echando para atrás una vez que te acerques demasiado a ellos. O incluso también los avispones. Estos serán tan agresivos que incluso en algunas ocasiones se pelearán entre ellos. También tendremos nuevos enemigos como los vampiros, con su respectiva variación voladora y terrestre. Pero por mucho el más fuerte y peligroso serán los trolls. Un peligroso monstruo que tendrá tremenda fuerza, siendo incluso capaz de lanzarte por los aires. Pero en el caso de que llegues a derrotarlo, éste se estará volviendo una estatua de roca, la cual podrás llegar a usar como decoración. Y por supuesto, además de dichas estatuas, el mod traerá una serie de objetos y armas que te ayudarán a lo largo de tu aventura. Como por ejemplo darte más fuerza, visión nocturna o regeneración. Además de la nueva armadura de Phantom, que te estará dando visión nocturna únicamente con tenerla puesta. Por lo que, todo esto y mucho más te estará esperando una vez que te descargues este mod. Y dicho todo esto, ahora sí que sí, vayamos por el siguiente puesto. El Creeper es uno de los mobs más relevantes de todo Minecraft. Y es que a día de hoy, la figura más emblemática del juego es el propio Creeper. Tanto así, que éste forma parte incluso del logo de Minecraft. Y haciendo el honor a tan importante mob, les traigo Creeper Overhaul. Un mod muy simple, pero con diseños increíbles para los Creepers. Pues dependiendo del lugar o bioma en el que se encuentre dicho mob, éste tendrá una apariencia totalmente diferente. Lo interesante es que en algunas especies serán neutrales, como los Creepers de bambú o incluso los de nieve. Mientras que otros, como los Creepers de cueva o de pantano, serán agresivos como el original. Incluso por increíble que parezca, no todos tendrán la habilidad de poder explotar. Tan solo te estarán golpeando como si fuera un zombie cualquiera. Por lo que, si eres un fanático de los Creepers y quieres llegar a conocer todas sus variaciones, éste definitivamente es tu mod. Y dicho todo esto, vayamos con el siguiente puesto. Si eres un jugador al que le gusta todo el tema del terror y diseños intimidantes, From the Shadows es para ti. Pues éste te estará trayendo nuevas criaturas, cada una más extraña e inquietante que la anterior. Añadiendo diferentes tipos de demonio con una fuerza increíble y animaciones bastante buenas. Ahora cuando vayas de exploración tendrás que tener cuidado, pues podrán aparecer de la nada y como mencioné, serán muy complicados de derrotar para un jugador promedio. Además de que las criaturas nos añadirán nuevas armas y armaduras, que sinceramente me parece lo mejor del mod. Pues tendremos desde espadas con diseños épicos hasta cetros mágicos que son capaces de tirar rayos explosivos. Si bien se trata de un mod muy corto en cuanto a contenido, la verdad es que puede ser un complemento muy bueno para cualquier mundo de Minecraft, por lo que éste, al menos en mi opinión, es altamente recomendado. Así que dicho esto, ahora sí que sí, vayamos por el siguiente puesto. ¿Estás cansado de los típicos zombies de Minecraft que solamente te estarán golpeando y siguiendo a una velocidad lenta? Pues ahora con The Undead tendremos una gran variedad de nuevos enemigos increíbles. Teniendo diseños bastante fieles al juego original y metiendo nuevas mecánicas, estos se catalogarán en diferentes grupos como los verdaderos zombies, los vikingos y los no muertos demoniacos. Recientemente, éste se habrá actualizado para la 1.20.1 y llegó con uno de los enemigos más peligrosos, el cual es el Klogger. Un enorme puerco zombie que será capaz de engullirte dentro de su cuerpo. Y si no llegas a salir rápidamente, terminarás siendo asfixiado. Además de tener la habilidad de poder ocultarse bajo tierra. Otro aspecto interesante del mod es que estará añadiendo nuevas herramientas y armaduras bastante geniales, y que cada una te dará habilidades únicas, teniendo muchísimo contenido y un ambiente terrorífico en compañía de este mod. Por lo que, si eres fanático del terror y quieres enemigos que te dificulten la experiencia en el juego, éste definitivamente será tu favorito. Y sin nada más que decir, ahora sí que sí, vayamos por el siguiente y último puesto. Hostile Mods and Girls estará metiendo más de 20 diferentes criaturas, cada una con características únicas y llamativas. Pero una de las principales razones por la que la gente decide descargarlo, es obviamente por el tema de las variaciones femeninas de los mobs clásicos. Como por ejemplo, los zombies, esqueletos, creepers, endermans y la cosa sigue y sigue. Además de meter estas curiosas criaturas, estarán dejando objetos increíbles para nuestra aventura, en el que como la mayoría, incluye su respectiva armadura y herramientas. Las cuales serán muy divertidas de usar, entre las que se encuentran escudos mágicos, espadas, bastones mágicos y lo mejor de todo, los amuletos, los cuales te permitirán tener herramientas con encantamientos mejorados, como fortuna 4 o incluso filo 6. Estos amuletos podremos llegar a encontrarlos en cofres generados en dungeons o minas. Así como lo escuchan, si bien este mod puede parecer a simple vista una creación rara como el Chacketrix, la verdad es que el contenido que estará trayendo vale muchísimo la pena. Pero ahora dime, ¿qué te parecieron estos mods? ¿Te los descargarías? ¿O consideras que hay otro mod que debería aparecer en un próximo video? Te estaré leyendo en los comentarios. Que quisiera mandar un pequeño saludo a Lauchering, a Freemax y a Draghi, los cuales se volvieron miembros del canal de grado Minipig, a Natty Dreams, a Andrés y a Seiz, los cuales se volvieron miembros del canal de grado GranPuerco, los cuales podrán ver los videos mucho antes de que salgan. Y también un enorme saludo a Misael Misano, Ignacio Tofaletti y McElberry, los cuales se volvieron miembros del canal de grado Marrano Legendario, los cuales tendrán los privilegios anteriores, más poder elegir el próximo video que saldrá próximamente. Muchísimas gracias por seguir apoyando al canal. Y bueno chicos, espero que les haya gustado, que sean divertido, que es lo más importante para mí. Si te gustó el video, te pediría que por favor dejaras tu like, comentaras que te pareció este video, que otro tipo de videos te gustaría ver en el canal y suscribirte, que eso es muy importante. Recuerden que las nutrias no prestan su dinero y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.